Él es nuestra esperanza y el que siempre va a estar con nosotros. ¡Vamos ahí! Yo tome de tu mano, seguro yo voy a estar y a mis caminos corrigir mis pasos. No quiero fallarte, Señor Jesús, yo voy a alabarte mientras tenga vida y cuando se acabe por la eternidad. Siempre estarás a mi lado, sí, todo tu amor me cubrirás. Mientras yo tome de tu mano, seguro yo voy a estar y a mis caminos corrigir mis pasos. No quiero fallarte, Señor Jesús, yo voy a alabarte mientras tenga vida y cuando se acabe por la eternidad. Y a mis caminos corrigir mis pasos. No quiero fallarte, Señor Jesús, yo voy a alabarte mientras tenga vida y cuando se acabe por la eternidad. Guíame, guíame. Y a mis caminos corrigir mis pasos. No quiero fallarte, Señor Jesús, yo voy a alabarte mientras tenga vida y cuando se acabe por la eternidad. Señor Jesús, yo voy a alabarte mientras tenga vida y cuando se acabe por la eternidad. ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Dáselo fuerte! Estamos en esta noche aquí porque creemos que hay una nueva generación Que Dios está levantando en las naciones y aquí en Perú también De gente que ama su presencia con todo el corazón Que ama más su presencia que la vida misma Y que está desesperada por Él Que se muere por Dios ¿Hay de esa gente aquí esta noche? Dígaselo ahí con todo el corazón